La lluvia empezó de noche La lluvia era de balas Una nube traicionera era quien las disparaba Aunque el viento iba de frente La nube buscó la espalda Sin dar tiempo a defenderse Empezaba la tormenta Pero aquel hombre valiente No le sacaba la vuelta A su adversario y su frente En esa lluvia sangrienta De pronto se fue la nube La noche volvió a su calma Los asientos del Mercedes Tenían la piel colorada Y en el volante un valiente Fumando como si nada Por esta vez les ganaste Valdonero Pero fíjate de esos cobardes No te vayan a matar Échale pumas Cuando llegó la ambulancia Los médicos se asustaron De ver más de siete balas Que en el cuerpo se quedaron Desafiando hacia la muerte Y a los que lo traicionaron La venganza nunca es buena Solo Dios es quien castiga Yo estoy muy agradecido Porque me dejó la vida Y para mis enemigos Que Diosito los bendiga Así se acaba el corrido De aquella lluvia de balas Quedando vivo un amigo Con mucho plomo en la espalda Solo existe una justicia Y eso en el cielo se paga Subtitulada por Jodelle